¿Tienes que hacer eso aquí? Me gusta tener las uñas limpias. Sí, pero tienes que hacerlo aquí. Deberías usar una armadura dorada. No quiero usar una armadura dorada. Eres el comandante de la guardia de la ciudad. No deberías vestirte como un simple... La armadura te alenta en una pelea. No te deja mover en silencio. Y el oro refleja la luz. Así eres fácil de ver en la noche. Bueno, tú ya no te escurres por callejones. Se supone que debes destacar. Teníamos un trato. Y usar armadura dorada no era parte de él. Bien, bien. Sin armadura dorada. ¿Qué? 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 ¿Por qué te me quedas viendo? No quieres que limpien mis uñas. Tampoco quieres que te vea. ¿Por qué estoy aquí? Para ayudarme a planear la defensa de King's Landing. Stanis llegará en cualquier momento. ¿Y uno de estos explica cómo derrotarlo? La historia de las grandes batallas de Westeros por el gran maestro Shevetlan... Shevetlash... Shevaltish. Shevaltish. Shevalt... Vendería los libros para comprar arqueros. Mi lord ayudante, comandante. Debo felicitarlo por el desempeño de la guardia dorada en estas semanas. ¿Sabía que ha bajado el índice de robos? No, no lo sabía. ¿Y cómo fue que lograste esta baja en el índice de robos? Arrestamos a todos los ladrones conocidos. ¿Para interrogarlos? Ah, no. Ahora solo debemos preocuparnos por los desconocidos. Hablamos de esto. Sí, hablamos de ello. ¿Has estado en una ciudad bajo sitio? Tal vez esa parte no está en los libros. No es la pelea lo que mata a la mayoría. Es la hambruna. La comida vale más que el oro. Damas nobles venden sus diamantes por un costal de papas. Si las cosas empeoran, los pobres se comen unos a otros. Los ladrones adoran un sitio. En cuanto se cierran las puertas, se roban toda la comida. Para cuando acaba todo, son los más ricos en la ciudad. Dadas las circunstancias, mi lord, creo que medidas extremas son necesarias. Ah, las grandes batallas de Westeros. Emocionante tema. Lástima que el gran maestro Shebaltian no era un gran escritor. Stannis conoce King's Landing. Sabe dónde los muros son más fuertes. Y sabe qué puertas son más débiles. Puerta de lodo. Un buen ariete... ...la derribará en minutos y está muy cerca del agua. Ahí es donde desembarcará. Y si Stannis ataca la puerta de lodo, ¿cuál es nuestro plan? Podemos arrojar libros a sus hombres. No tenemos tantos libros. Tampoco tenemos a tantos hombres. ¿Qué es lo que sí tenemos? Mierda de cerdo.